A Melio Nistel Se acercarán para ingresar los competidores de la sexta carrera, corren todos 1300 metros, pista de pastor Se ubicó Kio Ante la radio teatro, Chavo Socio, A Melio Nistel Medio Mundo, Super Docan, Maquis Preparándose Partieron, Chavo Socio en la delantera Segundo Super Docan a dos cuerpos, tercero radio teatro que pasó al segundo, tercero Super Docan Cuarto medio mundo En el penúltimo a Melio Nistel, último por fuera, Maquis que pasó al penúltimo lugar Chavo Socio mantiene la delantera, segundo radio teatro Este va acortando distancia, curva en los 900 Quedó en la delantera, radio teatro Segundo Chavo Socio a cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja para radio teatro Segundo Chavo Socio, tercero Super Docan Cuarto medio mundo a dos cuerpos, quinto Kio por fuera, uno Comienzan a girar la curva, penúltimo Maquis Última ubicación, A Melio Nistel Ingresan a tierra derecha, con radio teatro en la delantera Segundo Chavo Socio, tercero por fuera Super Docan, cuarto medio mundo, quinto Kio Sexto Maquis por los palos, cuatrocientos metros finales, último a seis a Melio Nistel Chavo Socio pasó nuevamente al primer lugar Segundo radio teatro por fuera, atrovella Super Docan Maquis lo hace por el lado interior con medio mundo Doscientos metros finales con Chavo Socio en la delantera Segundo Maquis, tercero medio mundo, cuarto Super Docan, quinto Kio, sexto radio teatro Chavo Socio mantiene pescuoso en taja sobre Maquis Chavo Socio medio cuerpo, últimos metros Chavo Socio un cuerpo, un cuarto gana Chavo Socio a Maquis Tercero medio mundo, cuarto Kio, quinto Super Docan, sexto radio teatro Último a Melio Nistel Es el número uno en cancha Y también el El Mandil Chavo Socio, el hijo de Flyer Para la sede de Rafael Sánchez Y conducido por Jorge Zúñiga Número uno, segundo el seis Maquis A seis con cincuenta Luego el cuatro medio mundo Adiviendo de cuatro con setenta Esperamos el orden oficial Sexta carrera, primero el uno Chavo Socio Segundo el seis Maquis Tercero el cuatro medio mundo Cuarto el siete Kio, quinto el dos Super Docan Ganada por un cuerpo un cuarto El tercero un cuerpo un cuarto El cuarto a pescuezo El tiempo minuto dieciocho segundos Y cuarenta y ocho centésimas Preparándose Preparándose Dos y medio, dos cuerpos ventaja para Radio Teatro Segundo Chavo Socio Tercero Super Docan Cuarto medio mundo dos cuerpos Quinto Kio por fuera uno Comienzan a generar la curva Penúltimo Maquis Última ubicación a Melio Nistel Ingresan a tierra derecha Con Radio Teatro en la delantera Segundo Chavo Socio Tercero por fuera Super Docan Cuarto medio mundo dos cuerpos Quinto Kio Sexto Maquis por los palos Cuatrocientos metros finales Último a seis a Melio Nistel Chavo Socio pasó nuevamente al primer lugar Segundo Radio Teatro por fuera Trobella Super Docan Maquis lo hace por el lado interior Con medio mundo doscientos metros finales Con Chavo Socio en la delantera Segundo Maquis Tercero medio mundo Cuarto Super Docan Quinto Kio Sexto Radio Teatro Chao Socio mantiene pescuoso en taja Sobre Maquis Chao Socio medio cuerpo Último metros Chao Socio un cuerpo Un cuarto gana Chao Socio a Maquis Tercero medio mundo Cuarto Kio Quinto Super Docan Sexto Radio Teatro Último a Melio Nistel Chao Socio